El 2020 ha sido un año desafiante en todos los sentidos y le explico por qué. En México inició la pandemia del COVID-19 a principios de marzo y siguen corriendo los contagios y defunciones. En la zona del Atlántico, donde se ubica Quintana Roo, se pronosticó una temporada de ciclón de las más activas en comparación con el año pasado. Desde el 1 de junio que inició la época, se han contabilizado un total de 28 ciclones tropicales. La planificación y preparación ante un fenómeno meteorológico o de un desastre potencialmente fuerte durante este año resulta diferente debido a la necesidad de protegerse y preservar a los demás del COVID-19. Tan solo en octubre, los habitantes de Quintana Roo enfrentamos tres sistemas ciclónicos, de los cuales Delta y Z tocaron tierra en la zona norte y Gamma en la zona sur, los cuales se registraron daños al medio ambiente, pérdidas económicas, al comercio y sector turismo. Delta, con cinco horas de duración y se anunció en categoría 4, ingresó en nivel 2, provocando destrucción de árboles, derrumbe de postes de luz, que provocó varios días sin el servicio de energía eléctrica y agua potable, pero en una semana ya estaba todo restablecido. El segundo huracán, Z, con aproximadamente 10 horas de duración en categoría 1, provocó menos desastres que de inmediato todo regresó a la normalidad. Por su parte, el gobierno del estado mantuvo actualizada la información y de manera continua al brindar reportes por televisión y radio para que la sociedad mantuviera preparada a lo que se avecinaba. Con todas las medidas preventivas y los protocolos de operación para las etapas durante y después de un fenómeno hidrometeorológico, Quintana Roo se declaró listo en estas tres ocasiones para afrontar el arribo de los sistemas hidrometeorológicos y con saldo blanco. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, mantuvo informada a la población sobre la trayectoria de los fenómenos para evitar accidentes y salvar vidas, que fue lo más relevante en estas pruebas que nos ofreció la naturaleza. Realmente cada vez se nota mayor cultura anticiclónica de la ciudadanía de Quintana Roo, pues durante estos tres fenómenos naturales no se registraron pérdidas humanas que lamentar. Eso es realmente elogiable. Ahora entiende por qué hay que prepararse y adquirir cada vez mayor cultura anticiclónica. Te mando un cordial saludo, cuídate mucho, yo soy Toni Salmerón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video